Entonces nos vamos a enfrentar el braquito con los taquitos. Ahí va a ser el primer eléctrico. Va a salir y se va a poner en el ritmo. Y va a ir a uno, por ejemplo. Luego va a dar y sale. Entonces tiene que luchar. Yo tengo que meterlo dentro. ¿Quién le tiene que sacar? ¿Quién gane? O sea, quien pierda, se va al equipo contrario y se pone en esa. Gana el equipo que va a poner en esa arteta. ¿Vale? ¿Quién pierda? ¿Quién pierda? ¿Quién pierda? ¿Quién pierda? ¿Quién pierda? ¿Quién pierda? ¿Quién tiene que saber? ¿Quién es cada uno? A un lado. ¡Muchas gracias, ¿no? Pues bien. Mi verdadero es la casuamadilla. ¡Selta, la casuamadilla! ¡Oh, oh! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo ayudar! ¡Ah! ¡Ah! Tú tenés que sacarlo. ¿Cómo es eso ya? Uuuuuhhhhhh Si sale ¡Claro, también sale! Si sale ¡Vamos Oscar! ¡Vamos! 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 ¡Por qué tiene! ¡Vamos! ¡Vamos, así que se capa! Sí, sí, sí. A ti no te voy a tirar. ¡Alar! 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 ¡Porrella me chabá, en el mío! ¡Pacadre, placadre! ¡Pacadre! ¡Vamos, Ibarre! ¡Alar! 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 ¡Cállate! ¡Alar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dani, no fue! ¡Eso es! ¡Dani, no fue! ¡Vamos! ¡Alar! ¡Alar! ¡Vamos, vamos! ¡Tanto fin! ¡Tanto fin! ¡Vamos! ¡Alar! ¡Alar! ¡Bien! ¡Bien, que crisis! ¡Se acabaron! ¡Bien, bien, muy bien! De poca ya nos paremos ¡No vale, gracias! ¡Ven a ver la mesa! ¡Ven a ver la mesa que le chichan ruedas! ¡Ahí te quiero besos más! ¡Ataque! ¡Ya está ahí! ¡Ven a ir bien! ¡Sakirlo! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Gol! 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 Alvaro, ahí apuesta mucho dinero ya, eh. ¡Que se ha olvidado el chico! ¡Viene! ¡Ohhhh! ¡Se muere! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos eso! ¡Papaba nous para demás! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ana, c'est à fait el porc! ¡Il chica! ¡Il Marta Correa, dile cosas bonitas. Dios, tan buenísimo, ¿eh? ¡Vamos, gracias, eh! ¡Vamos! ¡Va a ver, gracias! ¡Ven, acá! ¡Ven, acá! ¡Ven, acá! ¡Ven, acá! ¡La amputamos, eh! ¡No, no, no! ¡Gracias! Ya, ya. ¡Papá! ¡Suscríbete! Sigue, sigue. Ahora, los que estaban en esa línea es que se pueda ganar aquí, y los que estaban en esa que lo pongan ahí. ¡Gialo!